Un bebé de dos días de nacido fue robado del Hospital Metropolitano, desde el municipio de San Nicolás, fue una mujer que dijo ser su tía, a la que se le permitió verlo poco antes de que terminara la hora de visita. ¿Cómo se llaman? Un bebé de dos días de nacido.